El suboficial de carabinero Ricardo Lara señaló que fue creada una oficina especialmente dedicada a atender a los y las postulantes que quieran pertenecer a la institución policial por medio de su escuela de suboficiales. Agregó que hasta el momento se han acercado y han rendido los exámenes de rigor más de 20 personas. Dijo que quienes estén interesados pueden acudir a Waldo Segel 653 o contactarse con él a los teléfonos 761-086 y 761-083. Hay interés de parte de los jóvenes de Punta Arenas por pertenecer, por postular a carabineros de Chile. La idea es reiterar el llamado a los jóvenes de Punta Arenas para que se acerquen a esta oficina de postulaciones y puedan optar por una carrera, por una institución tan noble como la nuestra, que ofrece también muchas garantías y muchos beneficios. Entre eso está el desarrollo personal, el desarrollo profesional, donde optan a diferentes especialidades dentro de la institución. Señaló por último que el próximo 20 de mayo comienza el proceso de postulación para el personal femenino, siendo los requisitos básicos para ser soltera, chilena, sin hijos, tener entre 17 y 23 años, tener una estatura mínima de 1,60 m y estar cruzando o haber terminado el cuarto año medio. Gracias. 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 Gracias.